Bien, enlazamos a esta hora nuevamente con la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se espera que en tan solo minutos haga su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ahí lo tienen en pantalla. Luego, hace tan solo minutos hablaba el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Ahora se dispone a tomar la palabra, frente al 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente Evo Morales. Escuchemos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprovecho esta oportunidad para felicitarla por su reciente elección en este importantísimo cargo. Hermanos secretarios generales de las Naciones Unidas, hermanas y hermanos jefas y jefes de Estado y de Gobierno, hermanas y hermanos de las delegaciones presentes. Los hombres, mujeres y niños de todos los continentes, a lo largo y ancho de nuestra casa común, el planeta Tierra, esperan que nuestras deliberaciones tengan algún resultado concreto en el mejoramiento de sus vidas. El mundo ve que sus líderes se reúnen una vez al año y guarda la esperanza de que cumplamos a cabalidad el mandato de construir una sociedad más justa para todas y todos. Cuando las Naciones Unidas fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron propósitos claros que sirven ahora para medir nuestros triunfos o nuestros fracasos, nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Nos propusimos mantener la paz, la seguridad y la justicia internacional para prevenir y eliminar las amenazas y para suprimir los actos de agresión. Nos propusimos resolver nuestras controversias por medios pacíficos. Nos propusimos fomentar relaciones de amistad entre las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. Hermanos, hermanas y hermanos, el tema para el debate de esta Asamblea General sobre la importancia del liderazgo global de la Organización de las Naciones Unidas me permite abordar una expresión práctica de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la obligación de los Estados miembros de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales ni la justicia. Me refiero al proceso presentado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, cuya decisión se hará conocer la próxima semana. El caso se refiere a la obligación de Chile de negociar con Bolivia de manera efectiva y oportuna un acceso soberano al Océano Pacífico. Se trata de una causa que pone a prueba la responsabilidad compartida de dos Estados en tanto involucrados para acordar soluciones justas en el marco del derecho internacional. En 2015, dicha Corte asumió competencia para conocer y resolver esta controversia internacional, cuyo interés hemisférico fue reconocido por la Organización de los Estados Americanos. En tanto, involucra a dos vecinos y compromete la vocación de interacción regional de los pueblos. Bolivia tiene el mejor propósito de lograr con Chile, de buena fe, una solución duradera, sostenible y mutuamente satisfactoria al centenario conflicto que enfrentó a dos países vecinos. Un conflicto cuya peor consecuencia fue el encierro de Bolivia, privando a su pueblo, al Estado, de un acceso al Océano Pacífico. Una condición que afectó y afecta severamente su desarrollo humano y económico. La demanda marítima de Bolivia tiene relación con la comprensión de la diplomacia de los pueblos por la vida, por el derecho de participar del mar y de sus inmensos recursos. El escenario de vida más extenso del planeta, el patrimonio común de la humanidad, de los pueblos, el ser humano se complementa con el mar. No es posible la vida en la tierra sin agua y no es posible pensar en la vida de los pueblos sin un acceso al mar. El mar no sólo es una puerta al comercio, al mercado o a las transacciones modernas, sino es una ventana a otros pueblos y en sí a la vida misma. Esperamos que el arreglo judicial que se ha planteado ante la Corte Internacional de Justicia sea reconocido y contribuya a aproximar a las partes para iniciar una negociación fructífera. Pero también esperamos que ayude a asumir de manera conjunta los efectos del conflicto que por más de un siglo nos distancia. Que examine de manera crítica la insuficiencia de los pactos y los intentos para superar el encierro de Bolivia. Que valore y proyecte las ventajas recíprocas de acuerdos oportunos y efectivos en el marco de los propósitos de la interacción regional y global. Que signifique la reconciliación de dos pueblos absurdamente confrontados muchas veces por causas ajenas a sus valores de convivencia fraterna. El conflicto entre Bolivia y Chile por un acceso al océano pacífico no puede atribuirse a un propósito coyuntural reciente de orden político ni electoral. Se remonta a los orígenes mismos de nuestra disputa territorial de fines del siglo XIX cuando intereses corporativos foráneos interesados en la explotación de los recursos naturales de la zona de Atacama como el huano, el salitre, la plata y el cobre. Impulsaron una campaña bélica, asimétrica y expansionista en la región. La mediterranidad impuesta a Bolivia no pudo remediarse a través de tratados de resultados insuficientes ni por los intentos de acuerdos o compromisos fallidos. La persistencia del reclamo del pueblo de Bolivia es más que centenaria tanto en el ámbito regional como en los organismos multilaterales. Bolivia tiene la certeza de que la decisión que adopte la Corte Internacional de Justicia independientemente de sus alcances marcará un nuevo tiempo en la relación de Bolivia y Chile para enfrentar el futuro con altura de miras para explorar soluciones mutuamente aceptables y duraderas. La vocación de paz y la voluntad política de nuestros pueblos y sus líderes debe ser unívoca para identificar soluciones posibles, funcionales y con las que las partes se sientan ganadoras y no derrotadas. Contraversias aún más antiguas y complejas en el mundo han tenido soluciones prácticas y posibles, forjadas en una diplomacia creativa y eficaz. Bolivia y Chile, sus pueblos y sus gobiernos deben esperar con serenidad una decisión judicial que, más allá de sus aspectos formales, puede abrir un nuevo tiempo de paz, justicia y fraternidad. Esta oportunidad también debe merecer la atención de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pues la decisión de su principal órgano de justicia al asumir competencia para conocer una controversia y decidirla. En su caso, orientando modalidades de solución, habrá sentado un precedente en favor de sociedades más justas y con responsabilidades compartidas para solucionar sus diferencias. En contraste al pasado, cuando se fundaban sólo en la dominación de la victoria bélica. Esta, la trascendencia de nuestro caso, en el contexto del tema de esta 73 Asamblea General. Hermanas y hermanos, en reiteradas oportunidades, hemos alertado a esta Asamblea sobre la multiplicidad de crisis que enfrenta la humanidad y la vida en su conjunto en el planeta. Lamentablemente, cada año asistimos a este evento para corroborar que, pese a muchos esfuerzos, loables, varias de esas crisis, no sólo se mantienen, sino se han magnificado. En esta oportunidad quiero hablar de las tres más grandes amenazas que enfrentamos. La primera es el cambio climático. Cada año es más caliente que el anterior. Cada año se producen fenómenos climatológicos más severos. Cada año, más personas y otros seres vivos se ven afectados de manera irreversible por huracanes, inundaciones, sequías y contaminación. Si bien consideramos que los esfuerzos globales, como el Acuerdo de París, son importantes, mientras no se ataquen las causas estructurales que provocan esta crisis, no podremos detenerla, más aún cuando el principal contaminador de la historia de la humanidad, Estados Unidos, le dé la espalda a la ciencia, al multilateralismo, y por tanto, es inseparable del capitalismo, de la sobreproducción y de los patrones de consumo. El planeta se agota y con él la vida. La segunda gran amenaza es el armamentismo. La cultura de la guerra y la posibilidad de una catástrofe nuclear. Muchos líderes, sobre todo aquellos que más armas tienen, vienen a este foro a hablarnos de paz. El gasto militar va creciendo. El año 2017 fue superior al del año 2016 en un 1.1%, llegando a la exorbitante suma de 1.739 trillones de dólares, representando 2.2% del PIB mundial. El mundo no puede vivir a expensas de quienes se creen con el derecho de producir y utilizar armas capaces de la destrucción total de la vida en nuestro planeta. Además, la industria armamentista se alimenta de la guerra, y mientras sus armas son probadas y se muestran eficaces, matando a niñas y niños. El valor de sus acciones se incrementa en la bolsa de valores. Esa lógica criminal debe cesar. Esta amenaza también viene de la mano de quienes están dispuestos a invadir países, cambiar gobiernos para apropiarse de sus recursos naturales de los pueblos. Así instalan bases militares e intentan controlar todo el planeta. Hermanas y hermanos, la tercera gran amenaza es la desigualdad. Cada año se concentra la riqueza en menos manos. En el año 2017, el 82% del crecimiento de la riqueza mundial fue al 1% más rico de la población, mientras que la mitad de la humanidad no vio ningún incremento en absoluto. De acuerdo con los datos de Credit Suisse, 42 personas ahora poseen la misma riqueza que 3.700 millones de personas. Esas cifras son bochornosas y deberían avergonzarnos a todos, porque no responde a un modelo de distribución de la riqueza, sino más bien a un modelo de acumulación de la riqueza y de distribución de la pobreza. Hermanas y hermanos, Bolivia rechaza de manera más clara y enérgica el ilegal, inhumano y criminal bloqueo económico y financiero impuesto en contra de Cuba por los Estados Unidos. Estados Unidos tiene la obligación de reparar económicamente por los daños causados al heroico pueblo cubano. Debe cumplir las resoluciones de la Asamblea General y levantar inmediatamente el bloqueo. Además, debe restituir o bantánamo a la soberanía cubana y abstenerse de cualquier acto de injerencia o intromesión en sus asuntos internos. Desde nuestra membresía, el Consejo de Seguridad, hemos seguido de cerca los avances y dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Estamos esperanzados en que el nuevo Gobierno de Colombia impulsará los procesos de reintegración social y económica de los excombatientes y protegerá la vida de los defensores de los derechos humanos y líderes comunales. Estos esfuerzos ratificarán una vez más que América Latina y el Caribe es una zona de paz. Hermanas y hermanos, la hermana República Bolivariana de Venezuela está sufriendo una agresión descarada de parte de Estados Unidos y sus aliados. Latinoamérica rechaza de manera clara los intentos de intervenir militarmente en Venezuela. Los problemas venezolanos deben ser resueltos por los venezolanos. Estados Unidos debe retirar las medidas ilegales y unilaterales que representan una de las causas de la situación económica de ese país. También aprovechamos esta oportunidad para manifestar nuestra condena a la criminal ocupación israelí sobre territorios palestinos. Condenamos también la decisión unilateral e ilegal del Gobierno de los Estados Unidos de declarar a Jerusalén como capital de Israel. Esta decisión pone en peligro cualquier posibilidad de alcanzar una paz justa y duradera. Asimismo, reiteramos nuestro apoyo a la solución de los dos Estados. Un Estado palestino libre, independiente y soberano con las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Lamentamos profundamente que la guerra de Siria haya provocado más de medio millón de muertos en los ocho años que pasaron. Esa es la consecuencia de las políticas de cambio de régimen, de la injerencia en asuntos internos, de la lógica de apropiarse de los recursos naturales. Bolivia rechaza las violaciones a la soberanía, independencia e integridad territorial que directa o indirectamente son perpetradas por varios Estados, incluidos Estados Unidos. Estamos esperanzados que los esfuerzos de la ONU para alcanzar un acuerdo político de por y para los sirios tenga frutos muy pronto. Saludamos los esfuerzos de Rusia, Irán, Turquía, Kazajistán para evitar mayores sufrimientos del pueblo sirio. hermanas y hermanos, para concluir, es mi deber informar cómo está Bolivia. Como ustedes saben, nos hemos liberado de las bases militares estadounidenses, de la DEA, de USAID, de las imposiciones del Fondo Militario Internacional y de otro tipo de imposiciones. Abra Bolivia es un ejemplo para la región y para el mundo. tenemos una de las economías que más crece en la región. En la última década hemos reducido la pobreza extrema de 37% a 17%. Hemos incrementado la esperanza de vida en ocho años. Hemos reducido la mortalidad infantil en 56%. Hemos reducido la desnutrición crónica infantil en un 50%. Bolivia es el país que más dinero invierte en energías renovables con relación al PIB. Estamos construyendo una sociedad más justa. Aprovechamos también esta oportunidad para informar que como iniciativa para luchar contra la corrupción, el presidente y vicepresidente hemos renunciado al secreto bancario. Convocamos a todos los jefes de Estado a asumir este tipo de medidas para gobernar con la mayor transparencia posible. Estos logros se hacen realidad gracias a la unidad del pueblo boliviano, la defensa de nuestra soberanía, a la recuperación de nuestros recursos naturales y de las empresas estratégicas, a un modelo de economía plural y de redistribución de la riqueza. Hermanas y hermanos, ratificamos nuestro compromiso con el multilateralismo, con la necesidad imperiosa de que juntos construyamos una sociedad con igualdad de oportunidades para todas y todos. Un planeta que sea cuidado como nuestro único hogar, un mundo en el que sea posible la justicia y sea realidad la paz. Muchas gracias. Eran las declaraciones del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, ante la Asamblea General de Naciones Unidas en este su periodo 73 de sesiones. Es el momento